De acuerdo al informe depositado el miércoles de la semana pasada en el Congreso, 100 mil millones corresponden a gastos de capital y 87 mil millones a sueldos. Para Alianza Dominicana contra la Corrupción, esto reafirma el déficit fiscal que dejó el pasado gobierno. De acuerdo a las informaciones servidas en este informe por la Cámara de Cuentas, se puede verificar de que estos 187 mil millones de pesos que fueron invertidos sin soporte, tanto en el gasto corriente como en el pago de personal, es una evidencia de que hubo un despilfarro en el manejo del presupuesto. La Fundación Justicia y Transparencia pidió que el caso sea investigado por el Ministerio Público y se establezcan responsabilidades. La responsabilidad, creo que la Cámara de Cuentas ha dado la clarinada, de dar seguimiento, de apoderarse y de escrutar y de llevar esto hasta las últimas consecuencias para que se le explique al pueblo dominicano qué pasó con esa inconmensurable cantidad de dinero. Mientras, la vicepresidenta del Senado no quiso opinar del tema debido a que no conoce los detalles del informe. Bueno, realmente no conozco de lleno, de hecho, el detalle de la información. La información requeriría de ver qué detalles, qué desglose, qué argumento tiene justamente la Cámara de Cuentas. O sea, que yo dar una respuesta de algo que no conozco al detalle sería arriesgarme a dar una opinión que no se correspondería con lo de la realidad. En otro orden, las organizaciones de la sociedad civil depositaron un recurso de oposición contra Salín Ibarra ante la comisión que estudia las ternas para elegir el defensor del pueblo. En la sesión, el diputado Tolentino dice quejó amargamente de que el señor Ibarra no había pasado por el proceso de selección y había sido incluido en la terna para el primer adjunto del defensor del pueblo. El día 15 será sometido al Senado el resultado del trabajo realizado por esta comisión que preside Lizardo Aguilda González, Informativos de Leantillas.